La brisa del último verano fue tan diferente No pude arrastrar con los recuerdos de lo que te amé Y aunque ella esté conmigo permanece tu mirada aquí en mi alma Te recuerdo más que ayer, te recuerdo Seguro estoy de que la quiero, ella ha sido tan buena Te he querido borrar de mi memoria dándome un beso de miel Nunca le he comentado el imposible que ella intenta y te amo tanto Y sé que siempre te amaré, sé que siempre te amaré La vida no ha quitado de mis pasos tu camino Y el verte cada día cuando pasas me hace perder la razón Pero que hoy te haya buscado para hablarte, me perdona Dime cómo haces tú para poder vivir si siempre fui tu amor Cómo olvidaste que fui tu abrigo, cómo olvidar que me amaste tanto Cómo si más de una luna dijiste te quiero Cómo negar que duele tu olvido, cómo fingir que me ahogaste ausencia Y aunque me esconde sus brazos, siento tu presencia Caminar conmigo, si hay un suspiro es por ti Aunque ella esté en mi habitación, no es que no quiera darle amor Ella merece ser feliz, ella está aquí en mi soledad Desde aquel día en que te perdí, no es que la quiera lastimar Pero al amarla pienso en ti, solo pienso en ti Norella Isabel Rincón, la consentida Y en la ciudad bonita, Julio César Garbis y Óscar Bueno Con cariño Le firmo y ella cree que te he olvidado, a veces me pregunta Y tengo que inventarle una mentira cuando sueño con tu piel Nunca lastimaré los sentimientos de sus ojos, tus soñadores Y no es que yo quiera volver, porque sé que no vas a volver Yo vine simplemente a preguntarte si hay algo de mí en tu alma ¿Por qué no te has buscado tus amores si me dejaste de querer? Todos deben reír, dime si mientes o dime si estás llorando Porque lo nuestro no pudo ser Porque no pudo ser La vida solo ha sido si aún me amas, muy injusta amas Y al ver que no me quieres decir nada, veo que sangre y corazón Tu silencio no más que mil palabras, sé que sufres, diré Dime cómo haces tú para nunca llorar, a ver si puedo yo Nunca olvidaste que fui tu abrigo Nunca olvidé que me amaste tanto Como si en mar de una luna dijiste te quiero Cómo negar que duele tu olvido Cómo fingir que me ahoga tu ausencia Y aunque me esconde en sus brazos siento tu presencia Caminar conmigo Si hay un suspiro es por ti Aunque ella esté en mi habitación No es que no quiera darle amor Ella merece ser feliz Ella está ya en mi soledad Desde aquel día en que te perdí No es que la quiera lastimar Pero al amarla pienso en ti Solo pienso en ti